Es un torneo muy atractivo, muy bonito, estamos muy ilusionados de participar por segunda vez consecutiva y nos puede quitar la ilusión de que podemos competir, que podemos buscar nuestras posibilidades de ganar el partido. La Valencia es un gran equipo, metiendo en la Liga, en la Liga, es un equipo muy profundo, es un equipo súper equilibrado, porque tiene las referencias de los dos grandes con Dublovich y con Blaze, tiene dos jugadores con mucha experiencia y muchas batallas como en el Serafa Martínez y San Emeterio, talento puro de Krim y luego, por eso digo, tiene un equipo con un juego muy, muy equilibrado. Nosotros tenemos que defender bien, por supuesto, controlar el bote, por supuesto, que tenemos problemas últimamente, hay que hacer un esfuerzo más y, como siempre, no voy a decir algo diferente a lo raro, tenemos que estar bien en ataque porque es un equipo que anota, aunque te defiendes bien, que pueda anotar, entonces nosotros también tenemos que, bueno, espero que podamos tener una buena notación. Esperamos que vamos a sentir como en casa, del apoyo de nuestra afición, esperamos de Gran Canaria también, de la afición y disfrutar del partido, nada más.